Un cordial saludo para todos. Las nuevas guías de fibrilación auricular realizadas por la Sociedad Europea de Cardiología, en colaboración con la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica, hace una revisión muy juiciosa de toda la evidencia disponible en un tópico de amplia margen de investigación en este área. Algunas de las recomendaciones más importantes, tal vez se las voy a discutir, obviamente sintetizadas en aras del tiempo. En primera instancia, cuando hablamos del diagnóstico de fibrilación auricular, las nuevas guías nos hacen hincapié en que definitivamente necesitamos un electrocardiograma de 12 derivadas de al menos 30 segundos de duración para poder establecer un diagnóstico certero, dándonos una recomendación clase 1 que en guías previas no aparecía con tal grado de recomendación. Es importante, sin embargo, considerar que se hace un nuevo énfasis en la importancia de nuevos dispositivos electrónicos, dispositivos inteligentes, los cuales nos pueden ayudar a hacer una detección de la arritmia, pero nuevamente reiterando que para el diagnóstico definitivo necesitaremos un electrocardiograma de 12 derivadas. Adicionalmente, nos refuerzan que debemos hacer tamizaje de poblaciones en riesgo, como son los mayores de 65 años, los pacientes hipertensos o los pacientes con amnada del sueño, como poblaciones más importantes. Por otro lado, y ya pasando a la parte de tratamiento, una de las recomendaciones, tal vez novedosas, pero que simplemente reafirma lo que ya veníamos haciendo en nuestra práctica clínica debido a la evidencia creciente, es que la terapia triple en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo y tienen una fibrilación auricular definitivamente tiene un cambio relevante, pues ya la triple terapia, es decir, la antiagregación dual más el anticoagulante solamente se recomienda en la primera semana post-evento coronario, seguido por un anticoagulante directo más el clopidogrel como la terapia estándar, ya por un tiempo que va a depender del riesgo trombótico y el riesgo de sangrado. Es importante recordar que los pacientes que tienen válvulas mecánicas o estenosis mitral moderada o grave, la warfarina sigue siendo el medicamento de elección en este tipo de pacientes. Otro aspecto muy importante es el reconocimiento del papel de la ablación de adhenas pulmonares que desde guías previas ya venía ganando una importancia relevante en estos pacientes, pero que ahorita las nuevas recomendaciones definitivamente les aumentan las indicaciones en varios escenarios, siendo incluso una alternativa al tratamiento antiarrítmico en un grupo importante de pacientes. Eso sí, nos recalcan que el hecho de ofrecer una ablación de adhenas pulmonares no significa que los pacientes se van a tener que suspender o no se les debe ofrecer suspenderles la terapia anticoagulante, pues definitivamente el paciente que tenga un alto riesgo embólico debe mantener dicha terapia. Por otro lado, y hablando de poblaciones especiales, es importante que nos refuerzan cuáles son las terapias que podemos utilizar, por ejemplo en la población gestante. Estas mujeres pueden verse con necesidad de tratamiento o control de respuesta ventricular especialmente y nos dicen cómo los beta bloqueadores, calcio antagonistas como el verapamilo, la flecainida, la propafenona o el sotalol, son medicamentos útiles para el tratamiento en las gestantes. Por otro lado, seguimos con algunos baches o algunas brechas en la evidencia que a pesar de la gran cantidad de estudios que hay sobre el tema, seguimos teniendo. Dentro de estos, especial énfasis, los pacientes con enfermedad renal crónica, los cuales, aquellos que tienen depuraciones por debajo de 30 ml por minuto, definitivamente seguimos sin saber cuál es la mejor estrategia de anticoagulación, pues se trata de una población con un alto riesgo embólico, pero a su vez con un alto riesgo de sangrado, donde los estudios son o muy pequeños o no concluyentes y por tanto no hay unas recomendaciones al respecto. Otro bache que siempre hemos tenido en la evidencia son los pacientes con enfermedad valvular, aunque en esta guía ya está un poco más sedimentado y nos recalcan cómo los anticoagulantes directos son los medicamentos de elección, salvo en las indicaciones que ya previamente había mencionado, que serían aquellos pacientes que tienen una válvula mecánica o una estenosis mitral moderada o grave, donde definitivamente la warfarina sigue siendo el medicamento de elección, pero ya aquellos pacientes con prótesis valvulares biológicas o reparación definitivamente nos orientan a cómo los anticoagulantes directos son también adecuados en estos pacientes, al igual que en otros tipos de valvulopatías. Eso sí, quedamos sin saber o con una brecha muy grande en la evidencia, los tres primeros meses pos intervención con válvula biológica en un paciente que tiene una estenosis mitral, definitivamente no hay evidencia al respecto. El resumen final de la guía la tenemos en la ilustración central que nos mencionan como el CC tu ABC. En esta estrategia que es un acrónimo para que lo recordemos más fácilmente, entonces la primera C se refiere a confirmar la arritmia, que lo hacemos con un electrocardiograma de 12 derivadas y que dure al menos 30 segundos. La segunda C se refiere a caracterizar la fibrilación auricular y para esto nos proponen la estrategia de las cuatro S. La primera S que se refiere a riesgo de accidente cerebrovascular o stroke en inglés, que lo hacemos con la clasificación de riesgo embólico del CHAS-VASC. La segunda S que se refiere a los síntomas o severidad de los síntomas, que lo hacemos con la escala de síntomas ERA. La tercera S que es la severidad de la carga o la severidad de la fibrilación auricular como tal, que lo hacemos valorando los síntomas y la presencia de alteraciones adicionales en el paciente. Y la cuarta S, la severidad de las comorbilidades. O del sustrato arritmico que va a depender justamente de comorbilidades del paciente, dilatación auricular, entre otras variables que nos indican qué tan probable es que el paciente tenga recurrencias. La T se refiere a tratar la fibrilación auricular acorde con la estrategia ABC, donde A se refiere a la anticoagulación en los pacientes que tengan alto riesgo embólico, B la mejor terapia disponible, B de Berger en inglés, y el cual se va a centrar en definir control de respuesta ventricular o control del ritmo si es necesario. Y la C, que se refiere a las comorbilidades y riesgo cardiovascular con un tratamiento adecuado de estas para poder impactar en los desenlaces de los pacientes. Muchas gracias.